saludarte hermano mucho gusto es bueno encontrarte por aquí a los tiempos a los 16 años yo hasta por seguridad hermano nos conocemos todavía hay otra gente que ha ido fuera del país y lamentablemente buena parte que llega sin conocer o no quiere conocer o se hace lo que no quieren conocer o alguna otra cosa hermano es medio complicado el asunto como estado que tal te ha tratado estoy también grabando el audio oye y supieran cada rato aquí vamos a ver si que se puede quedar quieto bueno qué tal como así por acá una verdad contentísimo tío porque me llevo un gran cariño que pasaje me llevo un gran cariño con la gente de mi hermoso pasaje digo de pasaje a ecuador la verdad que está hermoso pero yo me llevo un cariño muy enorme de pasaje porque todavía la gente se acuerda del dj 2001 2001 mano del 2001 y una de las cosas que siempre recordamos en los años 80 que empezó todo esta euforia porque acuérdate que aquí para la gente que hace mezcla y todo lo demás y mire oye bueno vamos a tener que cerrar el gato porque si no no si porque la entrevista no va a poder seguir pausa pausa o si no de bueno dejamos hasta ver qué hace el gato por ahí si no ya estoy grabando el audio a ver qué sucede a ver qué tan bueno es el cable pero bueno te acuerdas que en aquella época así que no se cae en la cámara y el gato ya ya se aburrió pero bueno entonces en aquella época lo que ocurría era lo siguiente cómo se armaba un baile recordemos un poquito de eso primero como con luces psicodélicas te acuerdas que se ocupaba las luces tan esas que flax el flash que borrachaba el que borrachaba a la gente la gente pues quería que lo apaguemos pues nos juntaron un montón de amigos y así empezó juntándonos amigos amigos entonces empezó y yo pues vi que a la gente le gustaba estas cosas entonces comencé a comprarme poco a poco mis cosas hasta que formó un dj para para hacer bailar gracias a dios pues yo hice bailar a miles de gente y se bailar el club olívar y se bailar en el sector la cadena hecho bailar en muchísimos lugares de mi querido pasar yo he ido hasta aquí y hasta cuenca imagínate también aparte no solamente es viajar a cuenca sino también estar con la gente acá los bailes por generar se organizaban era de boca en boca porque lógicamente en ese entonces la verdad que lo digo si hasta yo me quedo pensando ahora en ese entonces no tenemos teléfono teléfono móvil y los contratos se hacían la gente te buscaba iban a la casa hola buenas tardes este el dj sí y firmamos un contrato y ya está un papelito cualquiera y dije y había no había esa esa maldad y tantas cosas que hay ahora porque tú dejabas tus cosas a veces hasta dos días en esa casa te las dejaba si vas a verlas y ahí estaban todas tus cosas todo completo luces parlante música todo hasta el típico nosotros le llamamos el típico muerto hasta el típico mujer que se andaba a cargar los platos en ese entonces bueno la gente que no sabe a quién es que llamamos el muerto pero pues había había dos cosas que nunca podían faltar porque si sin el muerto no había baile que nos referimos con el muerto del muerto era pues donde estaban los platos pero como un ataúd largo donde venía un plato un número uno un plato número dos y la mezcladora en medio eso era el muerto que se veía tapado luego con el tiempo fue pasando pues ya se incorporaron lo que es los los cd pues en el tiempo de los cd pues yo yo estuve hasta ese tiempo del 2001 yo justamente iba a hacer un baile en el en el alianza obrera que tenía programado para hacerlo en el 2001 pero cosas de la vida yo me marché justo en el 2001 y no por hacer baile como la gente dice simplemente que pasó de la cosa mucha gente me ha reclamado y me ha dicho manuel tú dijiste que iba a hacer un baile en el 2001 en la alianza obrera y gratis que ibas a hacer con todas las leyes no yo me fui por cosas de la vida no por hacer el baile acuerdas de que tú también te decías que el sonido era 2001 son imagínate que coincide sonido estéreo sonido estéreo en el 2001 cosas de la vida y me encontró mucha gente de allá pues mucha gente en madrid en barcelona me encontró mucha gente que me conoció también y me joden allá mejor de siempre con el 2001 y me dice hoy ya está pasado de moda estamos 2015 estamos 2018 y siempre con la típica broma del 2001 pero gracias a dios sé que el 2001 muchísima gente estoy seguro que tu padre bailó con el 2001 estoy seguro porque acordémonos otra cuestión que nos reíamos muchas veces como esto era de boca en boca y muchas veces eran sitios reducidos esto donde está un poquito más grande comparado yo me acuerdo que una vez hicimos un baile fue tu casa y era hiper pequeño pero la gente disfrutaba bailaba en la unión disciplina hicimos baile claro cuando recién empezó se ocupaba la amplificación del equipo sonido porque andamos enamorado de una chica por él le tocamos gratis te acuerdas que íbamos con todo claro que dábamos a traer una chiquilla pues ya manuel presta los platos pues vamos con platos y íbamos a traer chiquillas pues entonces también llevábamos y que hacíamos poníamos los dos platos la mezcladora un equipo sonido y se bailaba se gozaba en total y se llevaba música se llevaba a los discos los discos también los los lp no lp y los de 45 es que yo tengo 16 años en españa y realmente se me escapa el el baile y el tío porque son 16 años no he venido dos años vengo a los 16 años que mucha gente visor y ellos son 16 años se ha pegado ya se ha pegado por eso que muchos tengo muchos amigos ahora en el guabo que he hecho mucha amistad y ya no me dicen manuel ahora me dicen qué pasa tío dónde estás tío cada rato le digo más que fuerte volviendo un poco a los 80 aparte de los bailes de las situaciones nosotros también no solamente hablamos del hecho de que muchas veces los padres de quienes están viendo pues bailaron contigo pero también te decía previo a conectar todo esto que cuántas personas no cogieron y se enrolaron o formalidad morado se enamoraron la verdad que no me voy a puesto a pensar en eso si me puse a pensar en la verdad tanta gente se enamoró con el 2001 porque conozco amigos que se casaron en la cadena en santa elena escuchando mi música ahora que me acuerdo pero yo yo me llevo mucho recuerdo de pasajes la verdad que cuando vengo pasajes es mi tierra me siento tan contento cuando me encuentro gente que hola manuel que tal los años y me reconoce me siento veo la juventud y ahora hay muchos ya no este chico fue que que tenía un dj hace años y la verdad que me da una nostalgia y un enorme placer sabes de ver de haber sido algo en sus tiempos y también te digo algo que en ese tiempo nosotros lo que dedicábamos a dj como nombro pepe carvajal alán aguirre y lo más popular y listo entonces claro billy billy disco móvil es también sus nectus está también en ralpe que estaba recién sonando y después resonó recién también este chico yo en vela me parece que me hizo sonar porque nosotros fuimos uno de los principales que empezamos con la guirre empezamos con esta gente pepe carvajal con amigos también de machala como uno de los grandes como que mora este machala con cano disco móvil que es un gran amigo bolívar pinto te mando un saludo enorme decir si algún momento escuchas un saludo para bolívar pinto que lo recuerdo tal vez ni me conozcan te acuerdes de mí pero hicimos un mano a mano en la alianza obrera tú y yo hace años acuérdate también antes de que migre españa washington bodero pensar de que washington ya en tu era ya tú claro vasito lo que lo escuché casi el último ya cuando yo ya ya lleva mucho tiempo pero bueno hizo un poco de farándula en fm estéreo más que todo con césar prado me parece que también lo lo nombra muchísimo porque todo este tipo de cosas que otras cosas más te llama la atención recuerda bueno ya te digo yo recuerdo esto más lo más principal y lo más bonito que nunca escuché que hubo falta hizo falta droga en esa juventud ese entonces para podernos animar y para podernos llevar bien y para poder bailar como se bailaba en ese entonces no hizo falta la droga en ese entonces hasta el momento te digo porque toda la juventud que conocí sanamente gente muy sana la borrachera sí eso sería mentir siempre a veces que muchas veces por la borrachera se acaba el baile te acuerdas que era típico nosotros al menos los djs esa es parte de la historia los djs éramos prácticamente era empezaba nueve supuestamente pero empezaba realmente a las diez entonces decíamos tenemos de 10 a 12 de la mañana está bien pero de 12 a 2 de la mañana si sobrevive el baile pues se sigue si a veces a veces yo cobraba no te voy a decir cuánto un contrato pero yo a veces me hacía más en hora extra que el propio contrato porque la gente nos quedaba hasta 6 7 de la mañana el contrato si terminaba las dos y venía la gente una hora más una hora más pues tengo que atrás 7 8 de la mañana incluso a varias personas que usted está escuchando en esta entrevista y que hemos nombrado muchas de las veces pues se tenía calculado dos de la mañana que era la hora a tope pero imposible tengo los datos memoria también de estos lugares como te digo la cadena santa elena sabes cuántos días de baile tres días de baile tres días de baile y yo con esta gente me llevaba también que no serán tres eran cuatro porque ya tenían los montados montados mis parlantes en la camioneta y ellos venían y cuando es una cerveza una cerveza me hacían bajar los parlantes y otra vez cuatro días y esa gente me quiere como ni te imaginas siempre me guardo he ido por ahí y para que esa gente ese calor que tienen conmigo enorme me encanta recordemos también que fue una época muy interesante para nuestra ciudad aparte de eso imagínate lo que lo que es la vida mientras ahora la gente se queja por las cajas amplificadas y todo eso pues la amenaza hasta cierto punto fueron los equipos de sonidos porque era raro aquel que tuviera un dj o se alquilaba el dj o simplemente el dj como no no tenía quien mezcle pues alquilaba el mezclador y viceversa mezclador y no te olvides también que se tenía que alquilar una un animador porque había gente que le tenía miedo al micrófono bueno bueno gracias a dios tú nunca le tuviste miedo al micrófono en realidad un poco de recelos sí pero al principio porque después te abrí que te había o te abrías donde quiere que te viva ni mario no hay que digo este tiene maya no hay que claro porque al principio fue un caos claro cuando se empieza y acuérdate y acuérdate que en ese entonces nexo y todos o dj andaba a cargar no solamente eso acuérdate que andaba a cargar un playbook le ponían el nombre de los dj acuérdate que eso no se acuerda mucha gente nosotros andamos cargar un pliego que tenía anecto tenía ralpi tenía 2001 yo tenía una bailarina donde estarás bailarina en el pliego claro todo teníamos teníamos empleo por eso la gente se escondía atrás animal le ponía atrás con día hay que ser franco nadie nace aprendiendo es una situación que la práctica forzosamente incluso te acuerdas que había bailes en los cuales decían bueno van tanto pero resulta que el dueño dice cuando había navidad y año nuevo te multiplicaba como rayos pero te multiplicaba muchísimas veces tuve una quinceañera tuve una quinceañera que nos encontramos con su madre ahora recién también y me dice me hizo este más gloriano digo si usted tocó a los 15 años mi hija le digo sí sí me acuerdo ese día no me voy a olvidar nunca porque ese día tenía un mano a mano con bolívar pinto en la alianza obrera entonces dejé un chico poniendo música en arriba el municipio deje poniendo música a alguien y yo simplemente fui a hacer presencia allá en la alianza y fui le digo bolívar déjame hablar nada más un ratito y me voy porque claro la propaganda decían 2001 manuel orillana con bolívar pinto llegué animé un ratito diez minutos y me fui y había me gané mi día también por la y gané mi noche y así de allí lo único que sí un mano a mano hablando de mano a mano tuve un mano a mano con wessington bodero pero pero con wessington después nos reíamos no porque los dos habíamos estado contratados para la alianza salimos de la alianza y dice wessington vamos acompáñame que a una quinceañera y nos vamos a la quinceañera imagínate pasar de una pista llena ya me llevo muchos recuerdos como me llevo el recuerdo también como el de me llevo el recuerdo grande también que hemos traído a muchos artistas te acuerdas que los químicos no sé si también te acuerdas ese gran grupo los químicos que trajo la pandilla la pandilla el grupo la pandilla oye incluso es más los shows eventos el grupo los químicos también trajo el grupo los químicos trajo a tranzas también a tranzas parece que también lo trajo bueno también unos chicos no me acuerdo como se llamaba como era topo que está en estados unidos me presentó cierto un abrazo para todo posible de hecho va a ver la entrevista se va a reír porque también el papi se también también se dedicó un tiempo a DJ te acuerdas también era mezclador un tiempo también fue un gran mezclador tenía muchísimas admiradoras el tío porque te digo que tenía muchas amigas que me decían presenta luego no se me ha desdañado y no estaba presenta yo no he dicho nada no no era una broma era una broma era tirada su pinta por el tío era tirada su pinta y muchachas a veces eran chavalitas a veces digo muchachos no y claro y chicas de 23 que me preguntaban mucho que tenía amigas muchísimas años preguntaban por él pero creo que él te anda con su novia y entonces dije no tiene su novia por eso más que todo un saludo enorme de topo donde quiera que te encuentres en un lugar del mundo como decía DJ 2001 siempre decía esa frase cuando animaba y decía bueno para toda esa gente que se encuentre en un lugar del mundo mira ahora yo estoy en barcelona vivo 16 años allá tengo por ahí una novia una persona muy muy que me quiere mucho y se lo agradezco mucho y bueno pues te dedicas a la música allá o no 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 tengo una anécdota que contarte de maya cuando marché de aquí el 2001 yo estaba en el 2003 estaba trabajando publicidad con el 2001 pero diría que en el 2003 es que también no te va a gustar estaba trabajando en algo allá y me llama un amigo y me dice que haces me dice le digo aquí mezclando le digo dice que también te dedicas a DJ allá le digo no que estoy mezclando el cemento con la hormigonea te lo juro yo me reía cada día ese tío se reía nunca me olvidé esa anécdota justo yo me llama y me saluda pues y yo andaba poniendo el agua y estaba trabajando en la construcción y una hormigonera metiendo yo estoy mezclando ese es otra historia claro pero no era como DJ allá que quede claro que mira de DJ a construcción allá se trabaja en lo que sea pero claro trabajas para sobrevivir no sabes porque estás en un país ajeno tío tienes que trabajar en lo que sea para sobrevivir los valientes sobrevivimos eso sí y vivimos también porque eso es otra historia y eso es otra historia pero bueno remontándonos ahí es cierto a los 80 por ahí alguna anécdota hablando de anécdotas alguna anécdota que quieras recordar ya que uniste demasiados corazones ayudaste pero te ayudó a ti la música a ti hombre sí para unir a varios corazones porque creo que por ahí más de un corazón sí 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 lastimosamente pues no sé la historia de los DJ pues tenemos más la fama y no sé por qué siendo fieles no somos fieles no fieles no los DJs animadores nos tienen por mujeriego sí lamentablemente y lastimosamente a veces no es así esa es otra historia es que no somos así no 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 nada que ver nada que ver nada que ver bueno pero volvamos a la suerte si no no imagínate en esta parte van a hacer una captura y entonces bueno que anécdota recuerdas tú para que haya época alguna anécdota que haya unido que haya dicho bueno voy a ubicar esta canción que a mí amigos míos que se enamoraban de de a veces las chicas donde yo iba a tocar pues y yo le decía oye más quieto que iban dos ayudantes míos no oye estáte quieto que nada más gata con su novio pues sacala a bailar y luego pues queda mañana y ya está eso le decía yo un consejo que le daba no a ellos están pegados hasta que venía el novio y lo hacía al lado digo se quedan tan males digo tú tío son las deuda te digo que yo me gozo a veces oye que qué bueno recordar parte de esas anécdotas porque nosotros pasamos primero desde hacer aquí a ver yo sinceramente si me pongo a pensar he tocado en todo pasaje claro de eso así en todo pasaje en todas las pistas unión disciplina como se llama esta pista que la de aquí este montero me parece donde el edificio montero donde donde como se llama arriba del municipio alianza obrera los taipes hay gas tío bolívar bolívar el bolívar politex el otro hay un un te acuerdas por la por la buena por las dos flores también por la por la zona de la florencia 2 los artesanos ahí está el club bolívar los artesanos está el club bolívar ese yo he tocado yo toqué para el 1 de noviembre el club bolívar y por eso te digo que aquí se bailó un montón de gente ahí yo como yo ahí pues conté con la ayuda también de un gran amigo mío que lo quiero saludar en temano que espero que escuche también esta entrevista como es mi amigo lituma de machala oh listo rafi un gran amigo rafi lituma tío rafi un saludo especial para ti un abrazo ese tío para me apoyaba con la amplificación para esas fechas de 1 de noviembre pues tu sabes lo que es la amplificación de rafi lituma un sonido espectacular un día yo lo mío con lo del mar te caías muerto tío tenía un sonido y acordémonos que los bailes de 1 de noviembre pues era muy bueno era orquesta y DJ porque este DJ es una situación bueno si ya te digo fue un tiempo que yo por el club bolívar pues simplemente llevo DJ dos veces y las dos veces pues ya te digo y se baila un oye yo no alcanzaba a ver de aquí hasta allá donde bailaba la gente tío oye ¿tienes fotografías de esa época? mira he encontrado algunas fotografías que te las enviaré he encontrado algunas fotografías que he encontrado cuando es parte de la historia yo te las enviaré por whatsapp porque ahora las mandaré las mandaré a una amiga a Barcelona y luego pues porque claro yo estoy de visita pues ya me marcho me llevo a ti digo me llevo un gran recuerdo de este país de esta hermosa ciudad como es Pasaje muchas gracias Pasaje no se si se recuerdan de mi pero es mas delgado ya estoy gordo ahora era figurino claro si era delgadito yo por acá incluso estaba revisando por eso me ven con este con este álbum así enorme hay mucha cosa aquí incluso Manuel se ríe porque se aquí guardas de todo se aquí hay de todo entonces incluso aquí hay una tarjeta la tarjeta tuya estáis pegada aquí con esto que está acá imagínate lo tenía pegado a un álbum por eso es que por eso que sigue ahí yo ya está guapísimo está muy guapa tío me encantaba ver esto me ha llamado muchísimo fue cuando mi DJ se llamaba The Joker Stereo 2001 después ya le quité Stereo y le puse 2001 claro Mezclación y Luz Emanuel Orellana Lección de la Selección 4 de Agosto de Piedra Ita y Callejón La González y Florencia 2 y estas dos bailarinas no se si te acuerdas del Grupo Deluxe en ese entonces el Grupo Deluxe sacó creo que su cuarto LP y le copié las bailarinas del man y se las puse en el tablet en el tablero que tenga ojalá alguien que me lo tenga el tablero por favor se hace llegar a mi familia algún día ese tablero por favor si es que no lo ocupo para leña y otra cosa hablando de los tableros te acuerdas que los tableros también tenían unas luces nadie se le prendió el foco por así decirlo si no fue me parece que eso fue una innovación justo con el disco like que le llamaban fue Ralpi que después ya Ralpi fue uno que después en vez de ponerle tablero ya le puso por ahí una tela y mandó a hacer algo y me gustó me gustó lo importante es que como era una competencia una competencia sana claro que hay un poquito de celo hay que ser franco también un poquito en eso pero realmente una época había trabajo había trabajo para todo de verdad yo te digo que a veces no sé Alan Aguirre hermano sabe cuánto se hacía él se hacía hasta cuatro yo simplemente con dos y tres me conformaba no me podía hacer tres porque la gente a veces te pide el mezclador que está ahí mira yo tenía matines y noche a veces tenía día matines y noche wow claro no sabía ni que hacerme tío y la verdad me hay que ser franco también esto también de dj a veces como que ahora me pongo a pensar no tienes vida casi no tienes vida personal lamentablemente lamentable no tienes vida personal porque mira yo para navidad con gente ajena no con mi familia fin de año fin de año es tenaz o un primero de noviembre la verdad uno después recapacita y dice y de antemano a ver si los dj un día pues ya dejen de trabajar un dedíquese a su familia que después uno se da cuenta de los errores que ha cometido claro te lo digo así la verdad te lo digo pero resulta que ese día dedíquese a tu familia un 24 o una navidad o un fin de año que yo la verdad no lo hice y después me puse a analizar ahora que no tengo dj y digo chucha que bonito es pasar con la familia eso uno tranquilamente lo disfruta pero mucho tiempo después lamentablemente esa es una situación que uno recapacita pero es trabajo diudo es verdad pero hay que dedicarle hay que dedicarle a este tipo a la familia también es verdad bueno Manuel oye quedan muchas cosas en el aire y a mí me encanta el hecho de que nos hayas contado un poquito de la parte histórica de la ciudad pasada imagínate muchas veces imagínate llevar el muerto perdón que utilice otra vez esa misma palabra pero solamente para que haga la parte creativa en su cabeza un lp consigue hacer un lp y el lp multiplíquenlo por 10 o 20 pesado super pesado lo va a decir a mi entonces y cargatelo de 45 encima o sea si tú no habías tenido la posibilidad y perdón la comparación pero de hacer como nosotros decimos garrucho o cualquier cosa con banano pues hermano era igual tenías que cargártelo y la situación era así imagínate para subir esas cajas de amplificación tenía que pedir ayuda a veces a la gente muchas veces porque bueno la verdad que para mí un noble un enorme placer que me hayas entrevistado mi amigo Luis de Maya te lo agradezco muchísimo yo sé que estás con el tiempo en contra hermano yo te dejo este detalle más vale creo que debes tenerlo tú no consérvalo consérvalo ya llevo fotos sí sí la verdad que me gusta porque tú lo tienes imagínate yo lo llevo a Barcelona y capaz se me pierde ah bueno entonces yo lo tengo todavía por acá consérvalo sí yo lo tengo entonces igual yo lo voy a muchísimas gracias para que ustedes lo tengan allí y hermano muchísimas gracias encantado de haberte tenido acá Luis de Maya muchísimas gracias lo mismo hermano entonces un mensaje para la gente que va a ver esta entrevista antes de que mi gato se lleve el cable del micrófono un mensaje enorme por favor la verdad la verdad he aprendido muchas cosas que si conduces no bebas la verdad que me encantaría hacértelo llegar porque tu familia te espera un consejo que te lo da DJ 2001 y y que la droga tampoco no lleva a ningún lado bien he perdido en el paso del tiempo a muchos amigos y cuando he regresado he visto niños que yo conocía metidos en la droga que me ha dado mucha pena he visto gente por la culpa la droga es mala situación la verdad que me ha dolido muchísimo ver eso porque yo he conocido a esos niños creo que los conocí con 14 años creo que los conocí claro llevo un 16 años y ahora verlos hay uno que conocí creo que tenía 10 años y ahora lo encontré y sé que se dedica a la droga y me dio mucha pena verlos de verdad así que la droga no es nada bueno adelante sigamos con la música sanamente divirtiéndonos y si es posible enamorándonos no hay nada mejor que la música para seguir conquistando nuestra vida y fuera parte también de nuestro ser aunque un poco despeinado pero sí con el honor de tenerte acá espero que tengan un hermano un excelente viaje un abrazo para toda la gente de pasaje que vive en España que está en Madrid que está en Barcelona que está en los diferentes en las diferentes altitudes a nivel mundial yo quiero recordarles siempre lo importante no es lo que nosotros hayamos hecho que es lo que podemos hacer de ahora en adelante y estamos en eso rescatando no solamente nuestra historia sino también viendo qué podemos hacer para mejorar nuestra vida de eso se trata hermano encantado hermano de tenerte muchísimas gracias cuando vuelvas otra vez por acá pues un abrazo ya se ya se me está viendo lo que me engordado perdón lo corta eso lo corta por abajo porque la verdad Alguien dijo Me he engordado Era aquí disimulando Y metiendo un poco la barriga Y al último le dañaba la entrevista Entonces, muchas gracias Aquí hacemos el corte Entonces, muchas gracias Manuel por estar por acá Antes de que el gato tumbe la entrevista Estamos de verdad encantados De haberte tenido aquí Saludos para Barcelona, saludos para todos los pasajeros Que están en Barcelona, en Rubí En las Islas Canarias Y toda esa gente de Murcia, Valencia Toda esa gente de Granada, Madrid, Sevilla Toda esta gente Saludos de un gran amigo de pasaje Como es Luis T. De Maya Y Manuel Orellana que los saluda también a todos ustedes Saludos inmenso Un abrazo enorme para ustedes Y gracias por estar aquí con nosotros Te cuidas Manuel, ahora sí, ahí nomás